muy buenas a todos como están espero que estén muy pero muy bien bueno es un placer para mí poder darle comienzo a esta clase la verdad chicos quiero dejar entre paréntesis que esta es la primera vez que yo hago algo así jamás de clases online por internet por youtube es una experiencia nueva para mí la verdad que estoy entusiasmado así que bueno cualquier cosa que ustedes no entiendan me escriben por favor facu mira del minuto tanto al tanto no se te entendió nada tenga mi paciencia porfa la idea es que todos podemos hablar el mismo lenguaje y nada que podamos entender y disfrutar este programa así que nada chicos lo primero que vamos a hacer lógico para poder trabajar es abrir el programa yo estoy trabajando con la versión 2019 sí pero ustedes pueden usar la versión que tengan no importa el programa el after por lo general es muy intuitivo su interfaz y no cambia bruscamente así que cualquiera de las cosas que hagamos en por lo menos en estas primeras clases vamos a poder trabajar todos con la versión que tengamos bueno para empezar lo primero que tenemos que saber que para poder hacer una animación obligatoriamente tenemos que crear algo llamado composición vamos a dar clic bien se nos abre este panel que la composición la composición es un vídeo vacío chicos es un vídeo en negro si hubo el color que nosotros le asignamos de fondo pero es un vídeo vacío al el cual nosotros le vamos a tener que poner los nuestros elementos ya sean figuras y efectores nuestras musiquitas etcétera complementos que obviamente nosotros con nuestra creatividad vamos a jugar para hacer las animaciones pero obligatoriamente tenemos que crear una secuencia de vídeo sí que es lo que vamos a configurar la verdad es que a mí mucho yo me voy a centrar en ajustar nada más que la altura y altura si el tamaño de mi proyecto y la duración nada más si vamos a trabajar en 1920 x 1080 para empezar en caso que quisiéramos una historia de instagram podríamos configurarlo en al revés en 1080 x 1920 hay una dimensión más exacta y más segura que después les voy a explicar pero para poder explicar un poco sobre las animaciones y eso vamos a trabajar como si hiciéramos una apertura por ejemplo una pantalla para pantalla completa duración bueno yo los invito a que que observen que miren por ejemplo las aperturas cuando arrancan los programas se van a dar cuenta que las aperturas duran más de cinco segundos cuatro segundos a veces es un dos tres aparecen luego y van al aire a veces tenemos casos de aperturas que son mucho más complejas no necesariamente aperturas pueden ser spots o mensajes animados que vemos en los espacios publicitarios pero nada pasa de los 30 segundos que ya es demasiado les puedo asegurar que los segundos en after son eternidades y las milésimas las vamos a contar nosotros vamos con el tiempo a afiliar el ojo nos vamos a dar cuenta cuando algo tiene más o tiene menos háganme caso se van a dar cuenta que eso les va a fastidiar el día de mañana cuando haya más o menos milésimas los cuadros por segundo todo eso lo vamos a ver ahora cuando entremos si queremos la animación pero bueno de momento me voy a centrar en estas configuraciones voy a dejar esto así como está y duración acá lo voy a cambiar le vamos a poner como si fuera la animación para instagram 12 segundos sí y por nombre la verdad es que no no se preocupen porque el nombre constantemente vamos a ir renombrando vamos a trabajar con muchísimas composiciones rara vez en una composición hagamos algo y exportemos eso como final así que yo la verdad que nunca pongo un nombre acá lo hago siempre al final vamos a darle a aceptar bien ahí se nos acaba de crear lo que es nuestro vídeo vacío nos vamos a dar cuenta por este espacio que vemos acá con cuadraditos para el que no lo conoce esto representa que es un canal con transparencia si en alba por ende si yo exporto este vídeo de 12 segundos vamos a tener el vídeo como le digo totalmente vacío aburrido eso no es lo que queremos bueno que tenemos que saber el luster se divide en tres paneles principales en tres espacios en realidad que es el espacio 1 por eso de alguna forma que es el espacio nosotros vamos a importar nuestro material el espacio 2 que es el lugar donde nosotros vamos a acumular nuestras nuestras capas esto funciona exactamente igual que fotos o por ejemplo nosotros dependiendo donde acomodemos nuestros nuestros vectores nuestras imágenes una va a estar por encima de la otra yo ahora voy a importar que ustedes me van van a entender más o menos a lo que me refiero pero siguiendo lo que tenemos acá a la derecha es el la ventana principal del after que es donde nosotros vamos a realizar nuestras animaciones entonces sabiendo esto vamos a ver otras cosas que son bastante importantes como por ejemplo los paneles que nos ofrece el after fíjense estos paneles que están acá están seteados de una forma que para mí son bastante cómodos pero cuando ustedes abren el after por primera vez vamos a hacer cuenta que el programa viene de fábrica en todos los paneles es muy seguro que el programa les abra de esta forma si se nos van a acumular los paneles uno arriba del otro lo cual para mí chicos esto es muy pero muy incómodo la razón es porque simplemente cuando queremos hacer un clic sobre un panel y después queremos abrir otro se nos van cerrando entonces de esta forma si queremos trabajar rápido o algo es como que nos obliga a hacer dos clic cuando quizás podemos tener todo acomodado como vieron recién yo les voy a mostrar como yo lo configure pero ni les digo por ejemplo el caso si vamos y hacemos clic en esta efectos de ajustes preestablecido me abre un panel que me ocupa un cuarto de pantalla más o menos la verdad es que es bastante incómodo si vamos a trabajar con esta ventana y con textos digamos que tengo que cerrar esto y después buscar esta texto está acá y nada la verdad que yo nunca me puedo acostumbrar a esto a mí no me gusta así que les voy a mostrar como yo lo tengo configurado para eso voy a ir a facu 2020 es una configuración que tengo guardada y lo que yo tengo acá es solemos trabajar mucho con textos en el after tengo el panel de caracteres panel de párrafo no aunque van de la mano panel de alinear todo el tiempo vamos a estar alineando constantemente y una de las diría que es el principal de after es donde tenemos todos los efectos que es el panel de efectos y ajustes preestablecidos todos los efectos absolutamente todos los que bajemos por plugins y demás los vamos a encontrar por acá en carpetitas y si ustedes me preguntan por qué tengo esta ventana está cómoda acá a diferencia de mucha gente que lo ubico por acá es por una cuestión de que es menos el trayecto que tengo que recorrer por ejemplo miren voy a cargar una imagen cualquiera tiramos acá supongamos que tengamos un efecto un efecto llamado tinción fíjense en qué cortito que es si yo tengo que tiene un efecto a diferencia que si lo tengo por acá más o menos que tampoco es tanto mucha gente trabaja de esta forma y no le es problema si como se darán cuenta los paneles se pueden acomodar como queramos a gusto si estos los podemos mover fíjense que se crea como nos marca en qué parte estaría los podemos incluso poner en el medio esto ya debe ser demasiado raro los podemos desacoplar también botón derecho de esa desacopla panel fíjense que me quedan flotantes esto puede ser una muy buena opción si tenemos un segundo monitor si yo en mi caso no lo hago pero hay mucha gente que trabaja con el segundo monitor con todos los paneles y deja en una sola pantalla todo el espacio para poder trabajar más cómodo supongamos que seguimos metiendo mano y la verdad que ya nos quedó cualquier cosa o sin querer arrastramos y perdimos un panel podemos recuperar a nuestro nuestra interfaz de base para eso vamos a ventana espacio de trabajo y aquí tenemos restablecer a facu 2020 que es al diseño guardado si voy a guardar borrar esto de acá cuando yo configure mi interfaz y digo no la verdad que estoy bastante satisfecho me gusta me parece bastante cómodo para poder guardar un espacio trabajo pero procedemos de la siguiente forma ventana espacio trabajo y ponemos guardar como nuevo espacio trabajo y acá le podemos poner como yo le puse facu 2020 vamos a ponerle facu 2021 el año que viene porque estoy tan seguro que me gusta la interfaz que el año que viene va a seguir igual pero bueno los paneles es esto como les digo acomoden a gusto esto no quiere decir que así como lo tengo yo sea la forma más correcta es la forma que para mí me parece súper cómoda y este panel si tenemos acá perdón que lo discriminé es un complemento de un plugin llamado animation computer está muy bueno que pues se los voy a mostrar que básicamente lo que hace es acomodar nuestro punto de anclaje enseguida me voy a meter con eso les voy a enseñar qué es el punto de anclaje con sus otros las otras herramientas de transformación las propiedades transformación perdón bueno vamos a empezar a importar archivos para eso vamos a minimizar hay una forma más directa pero vamos a minimizar todo esto voy a abrir mi carpetita tengo abierto mi carpeta pero vamos a ir de base vamos a este equipo porque un tip que les tiro no metan sus proyectos en el disco de windows si yo tengo mi windows instalado en el disco c no metan trabajos de after photoshop lo que sea con los proyectos que generen caché porque esto se va a llenar muy rápido yo trabajo con este programa todos los días y cada dos días yo tengo que limpiar se me junta 35 40 50 gigas por no hacer mucho inclusive por no sé por ejemplo con rutinas proyectos que ya están armados imagínense que si esto se empieza a llenar después el window también empieza a responder un poco lento y queremos evitar eso obviamente ni les digo si se les cuelga la máquina y pierden todo lo que están haciendo es un garrón les va a pasar les pasa a todo el mundo así que estén preparados psicológicamente para eso también mis proyectos los tiene otro disco en el disco que es en mi caso vamos a abrir esta carpeta que toca porque me gustaría mostrarles otro tip que es la forma en la que yo me organizó para para hacer mis proyectos siempre creo una proyecta una carpeta perdón llamada ae que es donde voy a meter mi proyecto de after una carpeta final que es donde voy a poner mi vídeo final una vez que en caso que lleve música no tenga musicalizado y sea el archivo que voy a pasar a mi jefe a mi cliente o quien sea ahí pongo el final de los finales si en final 2 final lo que yo que ok como quieran pero acaba al final material bueno acá metemos todo lo que vamos a usar en este caso nosotros para esta clase vamos a usar algunos de redes sociales y perre no precisamente significa pastor sino que es donde vamos a meter nuestro archivo de premiere podemos crear una carpeta más llamada ahí para archivos illustrator si laburamos también con cinema cinema 4d esto es a gusto si yo la verdad es que solamente trabajo con por lo menos las bases son estas cuatro y la verdad es que se los súper recomiendo chicos supongamos que tenemos que pasar este proyecto a un amigo o inclusive a nuestro cliente que nos solicita que le mandemos todo el trabajo que estuvimos haciendo si tenemos todo organizado lo comprimimos y nos sacamos ese peso de encima si tenemos que llevar esta otra máquina lo mismo copiamos el archivo lo mandamos por we transfer la forma que queramos a la nube y no tenemos que andar buscando los archivos es muy fastidioso cuando no encontramos los archivos a veces no sale él ser una empezar a limpiar a hacer limpieza profunda en la máquina y a veces sino no esto no sirve esto no donde salió y terminamos borrando cosas que son parte de nuestros proyectos y después encontrar o pilotearlo es muy difícil chicos es bastante fastidioso de esta forma evitamos eso bien bueno vamos a ver entonces una forma más directa para poder importar doble clic si de esta forma también podemos hacerlo es la forma que se van a acostumbrar a hacerlo una forma más rápido y vamos a agarrar de mi carpeta de materiales dos logos facebook e instagram importamos cuando nosotros los importamos acá el after nos va a brindar algunas algunos datos la dimensión la verdad que mucho no vamos a prestarle mucha atención a esto por lo general sabemos que lo que estamos bajando de internet cuando lo bajamos lo bajamos en dimensiones grandes chiquitas nos damos cuenta de esas cosas por lo general pero bueno como les dije el procedimiento es pasarlo de la ventana del espacio de importar a el sector donde vamos a limpiar las capas y la animación si entonces voy a llevar mi primero facebook y después me voy a llevar instagram y como les comentaba bueno acá instagram tiene un tamaño abismal es el logo de instar a más grande y medio pero como les comentaba trabaja igual que photoshop es un sistema de capas facebook está por encima de instar ante yo lo devuelta va a pasar lo más obvio el sistema de animación chicos ahora nos vamos a meter bien pero para que vean cómo funciona este espacio no presten atención a esto todavía fíjense que cuando yo hago una animación lo que estoy generando son keyframes si que lo que estamos haciendo básicamente son dar órdenes que orden que bueno que del segundo 0 al segundo 5 por ejemplo haga este camino fíjense que hay como un camino recorrido si ese camino que vemos acá lo que está para instagram para que lo puedan ver bien pero nosotros lo que hacemos cuando hacemos una animación es eso es dar una orden acción por tiempo en segundo 0 acá tenemos otro reloj también ese que está ahí en segundo 0 quiero que estés acá en esta posición y en segundo 5 que estés acá de la misma forma si queremos animar el tamaño por ejemplo y nos vamos a manipular con escala lo mismo lo mismo si quiero que en el segundo 0 tengas un tamaño de 100 por ciento pero que en el segundo casi 5 porque no estamos en 5 tengas un tamaño de 129 por ciento que eso es básicamente lo que estamos haciendo una animación animación es dar órdenes órdenes que nosotros vamos a poder manipular y programar como nosotros más queramos bueno esto es muy importante lo que les voy a mostrar ahora y hasta acá vamos a llegar el vídeo voy a poner la imagen de instagram lo voy a llegar nuevamente nosotros vamos a trabajar casi siempre con mientras no sea efecto y animemos vamos a animar sobre lo que son las propiedades de transformación básica que son estas que tenemos acá ahora los voy a poner zoom nosotros cuando tiramos una un archivo ya sea una imagen una foto un vector dependiendo lo que lo que llevemos a este espacio de trabajo nosotros vamos a tener propiedades que vamos a poder manipular en este caso cuando yo despliego esta flechita me dice que puedo animar todas estas propiedades de transformación un punto anclaje que es lo que les mencionaba antes la posición que es lo que animamos antes la escala que me animamos la rotación y la opacidad si voy a poner un fondo y tonero ahí para que podamos verlo bien vamos a empezar con un punto de anclaje que es lo que no les pude concretar de este panel que está súper ocupado y ahora lo van a conocer y les va a gustar punto de anclaje es este simbolito que tenemos acá si yo lo puedo mover con esta opción que tenemos acá esperen que les voy a marcar acá está tenemos acá el punto de anclaje imaginemos que es como si nosotros clavamos una una chinche sobre un sobre un papelito por ejemplo hagamos cuenta que esto es un sticker y el punto de anclaje es una chinche si nosotros ponemos nuestra chinche clavamos ese papelito sobre esa chinche sobre esta parte del papelito cuando nosotros rotemos va a rotar sobre el punto de anclaje fíjense si yo lo pongo ahí va a rotar desde allí si mi punto de anclaje mi chinche la tengo más al medio por acá va a girar desde ahí no está exactamente en el medio por eso es muy importante que siempre esté las cosas centradas por más que aparezca si esto inclusive lo intento hacer más al centro no es el centro perfecto hacer un poquito más todavía esto no es el centro perfecto si yo esto lo animo fíjense que una rueda girando así estaría defectuosa sería una rueda pinchada más o menos que está haciendo ruido en el auto y en cualquier momento va a surgir un accidente entonces por eso siempre tenemos que asegurarnos que tengamos todo alineado de los puntos de anclaje donde queramos que esté bien acá es donde viene la utilidad de este de este panel sí simplemente con un clic sin necesidad de acomodarlo donde queramos yo puedo mandar mi punto de anclaje yo hice clic en el medio y me lo mando al medio si yo quiero mandar al extremo me lo manda arriba a la derecha es genial chicos la verdad que a la hora de hacer animaciones para poder trabajar resulta mucho más rápido tenemos que evitar como ver cuando el proyecto se está más cargado acá porque no tenemos nada solamente tenemos el logo de instagram pero cuando empecemos a cargar con más cosas todavía esto inclusive se puede trabar si puede que se les empieza a trabar de a poquito y es bastante fastidioso con un solo clic podemos resolver eso y nos evitamos todo ese problema lo podemos hacer de forma manual y mantándolo también que con el shift si yo me mantengo se imantan van de punta a punta y fíjese que se pegan eso usted tendrá que hacer la prueba para poder corroborarlo pero también es otra forma de poder hacerlo bueno punto anclaje fue eso que más tenemos posición como les mostré antes los primeros tres números porque justo acá son tres números pero si seguimos esto aumentar nos movemos de forma horizontal como hicimos antes quiero que estés en tal segundo yo siempre digo cero pero podemos empezar una animación después no en el segundo 5 quiero que estés parado acá y que en el segundo 10 un poquito más 11 este más para allá va a ser ese recorrido si yo en la mitad quiero que esto suba bueno simplemente me voy a manipular estas opciones estos tres números que son los que van a alterar lo que es la forma vertical si fíjense que se genera una curva entonces la animación que vamos a tener es que suba y que después vaya bajando de acuerdo a lo que nosotros programamos si voy a borrar estos keyframes de acá vamos a dejar esto centrado al medio escala como vimos aumenta su tamaño lo reduce vamos a animarlo rapidito fíjese cómo podemos animar rápidamente la entrada de este logo vamos a decirle que en un segundo inclusive un poquito menos de un segundo fíjense que tenemos milésimas quiero que esté en el tamaño pero que en el segundo cero este cero o sea que no exista prácticamente que de cero vaya a su tamaño de 22% fíjense que de esta forma hasta incluso podemos animar la entrada de un logo tan sencillo como eso está un poco crudo tampoco como medio duro le falta un poquito más de de suavizado cosas que vamos a ver después más adelante pero tranquilamente esto puede ser la animación de la entrada de un logo con algo muy sencillo como eso que acabamos de hacer la rotación como las otras propiedades va a depender de su punto de anclaje fíjense que acá es un poquito diferente si en este caso lo que tenemos acá el primer número es vueltas y acá la cantidad de grados si si yo esto voy girando ahí van a ver que a la izquierda me va sumando vueltas cada 360 me hace vueltas yo puedo directamente animar y decir que bueno en el segundo cero esté con cero vueltas pero que en diez segundos me haya hecho ocho vueltas por ejemplo la animación que tendríamos sería esa si esto puede servir para animar un reloj y otras tantas cosas pero sencillamente yo lo que estoy manejando acá son las vueltas vamos a dejar esto en cero y lo último que tenemos acá es opacidad sí que como lo indica su palabra bajamos y subimos su transparencia también podemos hacer una animación para hacer aparecer textos logos de esta forma es totalmente válido segundo cero quiero que esté en cero por ciento en muy poquitas milésimas de segundo hasta el cien y fíjense que así habrán visto muchísimas cosas sin ningún hijo capaz que si lo hacemos con un texto les va a aparecer un poquito más como una película por ejemplo como los títulos fíjense esto en facundo presenta es mi propia película vamos a ponerlo en blanco lo voy a alinear su punto de aclaración en el medio fíjense vamos a usar la tipografía un poquito más para la ocasión una trajan pro así como si fuera una película media media épica segundo cero segundo no sea las 17 más o menos 19 de las milésimas quiero que está al cien por ciento pero que arranque en cero fíjense que así se hacen muchas cosas y le puedo decir que se vaya que está en 100 fíjense que si yo creo para eso yo tengo que seguir manteniéndome en el cien por ciento entonces yo tengo que generar un nuevo keyframe aquí aprieto en este botoncito que está acá lo ven de esa forma creamos un keyframe en el mismo lugar si yo aprieto ahí este keyframe va a tener el mismo valor que está acá fíjense que acá está en 100 y esto no se va a alterar porque de acá a acá siempre hay 100% de opacidad entonces esto se va a mantener siempre igual pero quiero que se vaya por en la otra orden que voy a ejecutar es que esto vaya a cero tendríamos esto vamos a hacerlo un poquito mejor ahí vacuno sangui presenta vacuno sangui presenta vamos a crear un texto nuevo ignoren todos los atajos que estoy haciendo yo después les voy a ir explicando esto vamos a cambiar el texto chicos esto es improvisadísimo una peli súper copa vamos a ponerlo también en el medio vamos a ver un poquito más fíjense si yo abro el panel de posición voy a tener los mismos keyframes porque obviamente duplique esta capa entonces cuando este se vaya y entre esta me entra el siguiente texto animado que es una peli súper copada bueno algo muy importante que me olvidé explicarles es los atajos para poder abrir cada una de estas opciones vamos a borrar los keyframes creados hasta el momento bueno ahí borramos todos los keyframes para borrar un keyframe chicos perdón por si no quedó claro eso yo por ejemplo tengo un keyframe acá quiero borrarlo puedo suprimir con suprimir lo borro supongamos que tengo varios keyframes hice varias animaciones subrayo y borro puedo marcar todos los keyframes de una haciendo clic en la propiedad hago clic en posición me va a subrayar todos de una pongo suprimir y se va a borrar la animación perdón la ubicación va a quedar donde está parada si yo esto borro bien me los va a borrar pero si me va a decir yo te los voy a borrar en base a donde vos los dejaste esto va a quedar exactamente en ese lugar está bien vamos a dejarlo centrado nuevamente la verdad que esto no se fue al Dani que esté chicos perdón se me puede ocurrir una idea mejor pero puse Facu presenta voy a crear una figura igual ya terminamos chicos por acá creo que vamos bien con esta parte del video herramientas de transformación fíjense que acá al crear una figura la figura es algo que les voy a explicar en el siguiente video tenemos más cosas dentro de esta ventana desplegable cuando yo arrastraba en el nombre por ejemplo en los textos o en lo que habíamos creado antes lo de Instagram por ejemplo teníamos solamente la opción de transformación pero algunas cosas que importemos van a tener otras propiedades ¿si? en el caso de las formas los shapes nos van a dar también opciones dentro de contenido en este caso me dice que obvio esto es un rectángulo con forma de cuadrado pero vamos a poder modificar su tamaño ¿si? su redondez eso está buenísimo chicos miren que cosas copadas que podemos hacer con esto el trazo aunque también lo podemos manipular de acá bueno la verdad es que no me quiero meter mucho con esto porque prefiero dejarlo para el segundo video pero volviendo transformación entonces vamos acá es bueno que se vayan acostumbrando a manejar shortcuts atajos de teclado porque a la hora de animar esto tendrá que andar desplegando y eso es bastante se les va a complicar les va a ser un poco denso no complicar pero si es un paso un poco más largo entonces de a poquito vayamos memorizando ¿si? por ejemplo estos atajos van en base a su traducción en inglés chicos yo soy muy malo en inglés no los voy a pronunciar pero bueno la P Positions ya a mi me sentí un poco obligado se imaginarán en el resto ¿no? Rotation Rotación y Opacidad no viene de Opacity sino de Transparency ¿si? lo que manipulamos acá es la transparencia entonces para la posición es con la letra P ¿si? fíjense que en vez de tener que venir hasta acá yo simplemente haciendo clic sobre la capa que quiero trabajar con la letra P abro posición si quiero abrir la rotación la letra R escalar es con la letra S la opacidad la vamos a hacer como les digo no es con la O sino con la T de Transparencia ¿si? y el punto de anclaje es el el Anchor Point que sería en inglés es lo manipulamos con la A ¿si? de Anchor acá está ¿si? también puedo mover el Anchor Point desde acá bueno chicos vamos a cortar el video por acá en este video entonces vimos como acomodar nuestros paneles nuestra interfaz como ajustar nuestra composición vimos también sobre como hacer animaciones básicas ¿si? vimos como mover de una punta a la otra si no quedó muy claro no se preocupen porque en realidad este ejemplo de animación lo voy a volver a explicar en el segundo video con figuras y lo van a poder entender mucho mejor yo voy a dejar un zoom un poco más grande sobre este panel así que les voy a explicar de vuelta en este video me quería centrar más a que puedan ustedes dar los primeros pasos en el programa reconocer la interfaz que puedan entender cómo grabar su escenario y bueno que conozcan las opciones de transformación así que nada chicos vamos a cortar el video por acá espero que sigan viendo y que cualquier cosita duda o consulta que ustedes tengan si no quedó claro o algo que me escriban porfa yo acá arriba dejé un socalito con mis redes sociales ustedes me pueden mandar un mensaje yo estoy dispuesto a poder ayudarlos en lo que puedan y bien pueda yo les voy a responder les deseo un muy buen día tardes noches y nos vemos en la próxima